¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Espero que os guste y que disfruten del espectáculo Gracias Estamos en el escenario a Juan José Cuencantón, nuestro director Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 La luz, no importa el color de nuestra piel, y uniremos nuestra voz con las montañas, colores en el viento de su piel. Vale, 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 vamos a ver, vamos a ver, podéis dejar de decir barbaridades, yo estaba oyendo que si un lobo caulla a la luna, que si colores en el viento, que si un lince que sonríe, pues no es muy pronto para ir ya un poco... Vamos a ver una cosa, la señorita esta inclasificable que tenemos por aquí dando vueltas. Me llamo Patricia. Nos ha dicho antes, nos ha hablado de un tipo aquí, he estado leyéndolo por aquí, guapo, atractivo, poderoso, no sé cuán, parecía que me estaba describiendo, pero vosotros vais y os quedáis con que se hace amigo de una hippie de la India que lo cambia y lo convierte en buena persona. Pues nada, chaval, ya te has cargado todas tus experiencias profesionales, pero muy bien, eres muy buena gente. Lo que no entiendo es cómo no vino John en mis taquillos, se echó a patadas. De verdad, Javi, crees que puedes llegar a un sitio y conquistar, que lo único que importa es tener el poder, tener el dinero... Tener, qué verbo más bonito, tener un barco, un yate o dos yates o una mansión, ya que pido una isla así... De verdad que no entiendo a los amigos, parece que no tengáis sentimientos. Siempre queréis más, más y más, nunca es suficiente para vosotros. Y otro móvil, que esto es un poco, ya. Por eso este mundo va de mal en peor, que lo sepáis. Agásate. ¿Qué dices tú? Que te agáses. ¿Qué eres andaluz? Agásate. Pero si lleva las cordoneras asaltadas. Que te agáses. ¿Vale? ¡Ah! ¡Escúchame! En ese mundo el tiburón es que se mueve, está acabando contigo. No cantéis más, por favor. La felicidad está en toda parte, sobre todo en la cosa más sencilla. Tú ves que en otros lados, ya salga un papel del sol. Y sueñas con ir arriba, que dañe mi vocación. ¿Cuánto es sensible? No ves que en tu propio mundo, no tiene comparación. Que vuelva de ahí afuera, que no se da la emoción. ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! Y nos vemos en las sientas y en las mujeres de mi. Ustedes trabajan sin parar, y bajan los dos para bailar. Vén a los ojos y a los habitantes, como un bajo del sol. ¡Aún que se son muy felices, a mí me de libertad! Los peces hayan tan tristes, sus tazas son de cristal. La vida de nuestros peces, cuidando no suele ser. Si al dueño le apetece, a mi me va a estar con él. ¡Vamos en paz! 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 ¡Ven que de los traslados las amas no ven que soy! Y sueños no miran arriba, quedan en importación. No ves que un propio mundo no tiene comparación. que pueda ver allá afuera, que no sepa la emoción. ¡Vamos del mar! ¡Vamos del mar! ¡Hay que aprender y morir por aquí, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar y yo supongo que el estudio se unirá! ¡Hay que aprender y morir por aquí, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Qué? ¿Ya te vas a quejar? ¡Soy insustible! ¡Madre mía, qué pesadilla! ¿Pero qué queréis que hagamos ahora? ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Claro! ¡Cómo no he caído antes! ¡Qué tonto! Claro, ¿habéis montado todo esto para traerme a mí desde mi maravillosa vida a... ¿Locolangia era? ¡Canta o calla! Bueno, parecido. No os habéis currado muchos nombres, la verdad. Y vengo aquí, hago un poco el ganso, me vuelvo en buena persona y me mandáis para mi casa para que te haya otra vez. ¡No me voy ya, no! Pues me parece... ¡Ah, me hay que tener! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que me callo! ¡Que me callo! ¡Claro! ¡Que me la última vez que me voy, que no molesto más! No tiene, es que no tiene el rebecho. ¡De verdad, que no molesto más! Bueno, yo me voy a buscar a veces en cuanto a la salida por algún lado. Yo creo que estará por allí. Chicas, tenemos que hacer algo. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Sí, es verdad! ¡Por él! ¡No, no, no! 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 Si esto no te emociona, es que ya no tiene el rebecho. Otra vez me siento y cantáis, ¿no? Ya lo voy pillando esto, ¿eh? La nieve brilla esta noche aquí más, y una huella que vaya. Soy la nena en un reino de mañeco y soledad. El viento aullar y se muera en mi interior, lo hicieron de él, pero se está. No dejes que sepan de ti, que no me creen, siempre me dijo a mí, No dejes sentir, no dejes saber, ya que matas. ¡Suéltalo! 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 ¡No lo puedo ya detener! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya no hay nada que perder! ¡Ven, que matas! ¡Ya se descubrió! ¡No lo puedo ya detener! No, yo me quedo aquí en ese canto. No, no. A un pulmón de nieve, venga, vamos a jugar. Estamos sudando. A un pulmón de nieve, no sé muy bien, ya ha podido pasar. Pero no sé para ver, y ahora ya no, no lo puedo comprender. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual, para Dios. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual. A un pulmón de nieve, por lo que sea me da igual. Es que es, no sé, no recuerdo la última vez que corría con un niño, que jugaba al fútbol, que era feliz. Pero este, no es el mundo real, sino el mundo que te has elegido. Necesitas cambiar tus objetivos en la vida. A ver, ¿qué cosas de este mundo te llevarías a su realidad? Eso, que eso, venga. Pues menos a la de sombrero. Dale. Y llevaría una que otra cosa. No sé, me mola este rollo que llevo. La ropa tampoco me la llevaría, la verdad. O a lo mejor, es que yo creo que os habéis equivocado. Le he cogido una cosa de cada cajón y era todo del mundo. ¿Que qué te llevaría? Ay, perdona, la verdad, que me he lio, me he lio. Me llevaría... Esa determinación que tenéis, ese buen duellito... Me mola. Pero es que, ¿sabéis qué? Yo vengo de un sitio donde la gente solo se mueve por el dinero. Aquí se me mueve la música. Qué guay, allí no. Allí solo tienes que tener dos características para triunfar. Ambición y codicia. Madre mía. Aquí, lo imprescindible para ser alguien es... No sé. Aquí todos somos alguien. Eso es cierto. En mi pueblo hay gente que discrimina a otros por el color de su piel. ¿Lo podéis creer? La gente está a lo mismo. A nosotros los únicos colores que nos importan son los de la ropa. Y cuanto más, mejor. ¡Sí! Eso sí que me había dado cuenta, la verdad. No sé por qué. A lo mejor es que soy así bastante ahí para ir. Otra cosa que no me gusta nada de donde yo soy. Allí la amistad es... Pues la verdad es que es una excusa para acercarte a alguien de quien puedas sacar algo. ¿Cómo? Es que ahora que no sois raros, ¿eh? Aquí la amistad es el mí más preciado que tenemos. ¡Claro! Ya, ya. Pero todo esto son cosas de Disney, ¿no? Estáis ahí ahí chipando, los amigos, los colores... ¡Sí, sí, ja, ja! ¿Pero qué hago yo? Un pobre oficinista... Bueno, pobre, pobre tampoco. Un oficinista para cambiar el mundo. Lo que tienes que hacer para cambiar el mundo es cambiar tu forma de verlo. Tú debes ser el cambio. Sí. Porque, ya ves... Porque gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar cosas muy grandes. ¿Me estás llamando gordo? No. ¡Patri! ¿Por qué no enséame lo que es un mundo ideal? Claro. Tal vez si demostramos que el amor es el motor del universo, será capaz de abrir las puertas de su alma y ver todo lo bueno que tiene a su alrededor. ¡Es una gran idea! Pero claro, para contarle otra historia, necesitamos, como no de nuevo, la ayuda de nuestra máquina de los sueños, que no es más ni nada menos que la Banda Santa María Magdalena. ¡Sí! ¡Vamos allá! Claro, yo me quedo mesito porque llevo un padre ya. ¿Me quedo aquí contigo? Venga, vamos. Hola, los locos. Hola, los locos. Yo te quiero enseñar ¿Y yo me muevo así como vosotros? Un fantástico mundo Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Ven, princesa, y deja de llevar a un mundo ideal. 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 Reba de la altura ¡Qué?", десяta, y ahora un marcado maravillosa. Es divergen. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Pero los alejos son como un ángel, eléctrica, y nunca más voy a volver. Un mundo irá, un horizonte, un sueño, un mundo para ti, para los dos, llévame a donde sueñes tú. Un mundo irá, un mundo irá, que compartir, que compartir, que alcanzar, que contemplar, siendo feliz. Gracias. Gracias. La verdad es que, chicos, tenéis toda la razón del mundo. La vida es maravillosa y me la estoy perdiendo. Me pierdo esas pequeñas cosas del día a día, como vestirme de una forma extraña o cantar. Pero la verdad es que tenéis toda la razón. Pero es que ahora tengo un problema. Yo nunca he sido capaz de tomar las riendas de mi vida. Siempre han decidido por mí. Me han dicho esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Han elegido a las amistades que me interesaban. Creo que incluso me he acostumbrado a no amar a nada ni a nadie que no sea la nómina con sus pagas. Estamos para rastrear ahora. ¿Seré capaz ahora de tomar las riendas de mi vida? Javier, querer es poder. Y tú debes saber qué quieres cambiar para ser feliz. Pregúntate qué quieres. Realmente, pregúntatelo. ¿Quieres escribir tu historia, vivir tu vida, o que las demás lo vivan por ti? Sé que a veces es difícil saber qué cambiar, pero rodéate de la gente que te quiere, tu familia, tus amigos. Te aseguro que si lo haces, sabrás la respuesta correcta. ¿Qué tal si le contamos la historia a nuestro amigo mexicano, Simba? ¿Qué es lo que puede servir de ayuda para la vista? ¿Era muy grande? Claro, es una gran idea. No se me ocurre otra historia mejor que la de Simba. Simba. Simba, sí. Si es que en canta o calla, tenemos herramientas para todo. Así que, a cantar. ¿Otra vez ahí? ¿Te unes? Sí, sí, claro. A ver. Aquí. A ver, a ver el espacio que me lío, eh. Ah, vale, sí. Voy. Ya que al mundo llegamos, y nos lleva el brillo del sol. Hay más que mirar, donde otros solo es, más que alcanzar, en lugar de soñar. Son muchos más. Son muchos más los tesoros, de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprendernos a convivir. Sin el ritmo sin ti, el amor puede todos. Sin el amor, en lugar de soñar, en lugar de soñar. Y aunque estemos solos, queremos buscar. Y así encontrar nuestro gran legado en el título, el título sin fin. ¡Gracias! 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 que no quiere ser fiel, debe ser el rey que le oye. El clamor que le da más, el que no trae más. ¡Vamos hermanos! El mundo está perfecto en ese tiempo, con todo en su lugar, bendito y en fin. ¡Vamos hermanos! 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 que nunca olvidaré esta aventura. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, chicos. Javi, de verdad que teníamos mucha fe en ti, pero no pensábamos que le ibas a ver tan rápido. No pensábamos que le ibas a ver tan rápido. Si es que... Es como historia. Bueno, pececillo. Ahí viene el otro. No me peguen más conllejos, José, que ya me pica todavía. Bueno, pececillo, ahora ya que eres feliz y todo eso, y ya que has aprovechado de nosotros para ser feliz... Bueno, aprovechado, aprovechado. Yo creo que me toca a ti, ¿no? ¿No te lo sabes? ¿Eso? ¡Sí! Pero antes tengo que hacer una cosa, si me permitís. Javi, cantando la última, me ha acordado de una peli que me encantaba de pequeño. Bueno, le encantaba a mi hermana, pero la vimos un montón de veces todos. Y creo que os va a gustar. Yo creo que el público no se la va a saber nadie, porque es rara, rara, rara. Muy rara. Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que si nos echa una mano... ¡Venga, Juanjo! ¡Vamos allá! ¡Súper, cali, frágil, súper, frial y donso! Más bien, soy mi clava, a mi lado y es más dulce. Y lo bien pensado, soy mi razón, aramonioso. ¡Súper, cali, frágil, súper, frial y donso! ¡Súper, cali, frágil, súper, piril, donso! Aunque se le estaba aterrado y espantoso, vivo en este caso, la señora armoniosa, su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. ¡Viva el año! ¡Viva el año! En el mundo ha engolido, en el mundo es un amén, se extrañan las señas, todo y su papalmente, un buque y un gozado, más a quien suelo ve, alguien que casara y se ha ganado con él. ¡Ey! Su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. Aunque se le estaba aterrado y espantoso, vivo en este caso, la señora armoniosa, su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. Su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. Aunque se le estaba aterrado y espantoso, vivo en este caso, la señora armoniosa, su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. Su pecado y tranquilo, sin tu fría vidosa. Gracias. ¿Por qué tienes amistad? ¿Estás enredado algo, no? Gracias. 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 Por cierto, vaya pedazo de actriz que tenemos en novela, pero bien visto, aplaudimos otra vez, y otra vez, y otra vez. Calla, calla, que te acuerdas un poco más. No, no, lo que sí hay es gente que confía que sois vosotros y que te llegan con una locura y no puedes hacer otra cosa que unirte a ella. Los artistas son ellos, han trabajado muchísimo, se merecen un aplauso, ¿no? Miles de aplausos. Han trabajado mucho. Gracias, padres y madres, por acompañarnos. Hasta mañana, un poco de tarde, y la última semana. Gracias. Y gracias a este trabajo ha salido esto, espero que lo hayáis disfrutado, que os vayáis con un poquito de fe esta noche, un poquito de ilusión, que aunque estemos pasando tiempos duros, que ellos sean la alegría, ¿vale? Que sean vuestras. Bueno, yo, ahora... Ya está. Si yo llevo cuatro meses hablando y no me caigo ni un minuto. Bueno, que os voy a hacer llorar otra vez. ¡Ay, que es de emoción! Bueno, queremos darle las gracias a Javi y a Patry por enseñarnos tanto, que aprendemos un montón de ellos y queremos hacerle entregar unos regalos. ¡Voy a contar un secreto! este artistazo iba a cantar con nosotros pero hemos tenido un pequeño problema de coordinación y ha estado fuera y ha tenido que tocar pero yo le escuchaba cantar, vosotros también, seguro ¡Oh! ¡Más colores! A ver quién era la anamia con el oro ¿Sí? ¡Negra! Pero porque no me las habéis dado antes que llevo los pies cocidos Muchas gracias Espera, espera ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! y esto también fue al final todo negro para mí chicos, que detallazo ole, que bonito yo antes de que se líe la cosa quiero pedirle perdón y dar las gracias a los padres porque los hemos llevado el año pasado tuvimos una semana más después de las clases hasta que hicimos el musical y nos coordinamos un poco mejor pero este año creo que llevan ¿cuántos días viniendo a la banda? 15, 16, 20 han currado una barbaridad a todas horas y no se me ha quejado ni uno que son 20 y pico, 25, 26 27 ni lo sabéis contado yo quiero pedir una pausa para los padres y que sigáis con esa energía que nos dais la vida a nosotros gracias ya que estamos aquí recordaos que el plazo de matriculación de los niños a la banda empezará el primer lunes de septiembre y decirle a la señora alcalde ya que está aquí también y a la concejala de cultura que nosotros nos ofrecemos para hacer esto cuando queráis donde queráis en colegios en lo que os apetezca y ha visto que banda más baja tenemos yo os lo dejo ahí ya el lunes hablamos ya está ya podéis encender las luces que se vayan fuera para casa